Hola amigos de la revista, el día de hoy vamos a preparar un pad thai al estilo tamarín. Lo primero que vamos a hacer es sellar las proteínas. Nos vamos a dirigir al hueco con un poco de aceite. Sellamos primero la langosta. Se coja un poco de color. Estas proteínas ya están previamente marinadas con un poco de soya y sal. Siempre lo ideal es mantener esto a alta temperatura. Después de sellar la langosta, vamos a poner la entraña. Después de que las proteínas hayan tomado un poco de color, vamos a añadir un poco de pasta de jengibre, pasta de ajo y pasta de limonaria. Ahora vamos a añadir los vegetales. Primero añadimos la selga china o bok choy. Pues añadimos los hongos portobelo. Puede ser cualquier tipo de hongo. La preferencia siempre es el portobelo o el hongo shiitake. Primero ponemos el cilantro cimarrón. Y el cilantro común. Seguimos revolviendo. Ahora vamos a agregar la pimienta roja en hojuelas o peperón chino. Este es el ingrediente que le añade un toque picante. Vamos a añadir la base de pasta de tamarindo. Ahora vamos a añadir la pasta de arroz. Esta pasta de arroz se cose muy rápido, pero el único requisito es que toca hidratarla en agua fría, por lo menos con dos horas de anticipación. De lo contrario, se va a demorar mucho más. Ya que ahora le falta un poco a la pasta, vamos a terminar con un poco de salsa soya. Esto le va a resaltar todos los sabores y va a añadir un poco de color. Ahora vamos a servir. Teniendo los ingredientes listos, esta receta no demora más de seis minutos o siete. Es muy sencilla y fácil de hacer en casa. Ahora, para finalizar, vamos a decorar con un poco de marañón picado y tostado. Un poco de cebollín. Un poco de tortilla de huevo. Siempre el pattais acostumbra acompañarse con un poco de limón. Y terminamos con un poco de germinados y flores comestibles. Y este ya sería el plato terminado. Un pattais al estilo tamarín. Espero que lo disfruten.